Gracias Giselle, excelente noche. Mire, pues Tesla sigue generando información y una vez que esta empresa echa a andar su giga planta en Santa Catarina, pues Nuevo León empezará a disputar el primer lugar como productor de vehículos a Coahuila. Esto lo señaló Iván Rivas, secretario de Economía del vecino Estado. Al participar en la mesa de análisis Tesla, lo bueno, lo malo y los retos, Rivas mencionó que de inicio la compañía planea armar 250 mil unidades en su primer año. Con ello, suponiendo que Kia mantuviera su producción de 2022, que fue de 265 mil vehículos, Nuevo León alcanzaría de inicio las 515 mil unidades con el primer año de operaciones plenas de Tesla. Ese volumen sería similar al que alcanzó el año pasado Guanajuato, que con sus armadoras de GM Mazda y Honda, registró unos 522 mil vehículos, ubicándose en el segundo lugar nacional. El primer lugar se posicionó Coahuila, que con sus plantas de GM y Stellantis, ensambló unas 752 mil unidades, de acuerdo con cálculos elaborados por Diario Reforma. Entonces, pues ya estaremos viendo a ver qué tal nos va en este nivel de competitividad.